Fue tu aliento solo algo triste Y no pudiste comer Tus ojos no me miraron igual El tiempo pasa en vano Y ambos vamos creciendo Seguí tu vida normal Tal como somos Quizás no puedas explicar Quizás no puedas hablar Quizás no puedas explicar Quizás no puedas hablar Algo me aleja Algo me acerca a ti Y es amor Música Tan sabe al despertarte Te alegrarás al verme despertar Quizás no puedas explicar Quizás no puedas explicar Quizás no puedas hablar Algo me aleja Algo me aleja Algo me acerca a ti Y es amor Música 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 Música